El director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, dio a conocer que la próxima semana da Detalles del Programa Nacional de Electricidad. En su cuenta de Twitter, el funcionario indicó Sostengo reuniones con áreas estratégicas de Arroba López Obrador barra baja En su conferencia matutina de ayer lunes, el presidente López Obrador dijo que será muy interesante lo que explique Bartlett Acerca del nuevo plan y la nueva política de manejo de la CFE yo les puedo adelantar que no existe ningún Problema, hay energía eléctrica de más comento que le causaba risa que los corruptos tecnócratas neoliberales cuando iban a privatizar la Industria eléctrica empezaron a manejar que nos íbamos a quedar sin luz que no íbamos a poder tener capacidad para Satisfacer la demanda de energía eléctrica